Ok, QSL, Ecoalfa 5, Guatemala, Papa Charlie, Ecoalfa 3, Maipapa Ecoalfa 3, Maipapa, Ecoalfa 5, Golpapa Charlie, Barra, Movi Mi nombre es Kiko, como Kilo India Charlie Oscar Me encuentro en Benidorm, en la provincia de Alicante Ecoalfa 3, Maipapa, Ecoalfa 5, Golpapa Charlie, Barra, Movi, QSL Ecoalfa 5, Golpapa Charlie, Barra, Movi Ecoalfa 3, Maipapa, ahí en provincia de Alicante, Boya, pues muy fuerte Hay un radio portísimo, ahí con piquitos casi de más 5, 9, 5 en estos momentos Yo me encuentro situado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Barcelona Muy cerquita Ok, llegas muy, pero que muy bien Mi felicidad es ahí para tu estación móvil Ecoalfa, Guatemala, Papa Charlie, Movi Ecoalfa 3, Maipapa, adelante Kiko Ok, Fran, estupendo, al 100%, yo estoy trabajando en un Sierra Papa Soy taxista de Benidorm hace 30 años Y llevo por aquí los juguetes Estoy trabajando con un Icon 7000 Y una antena monobanda para la banda de los 20 metros Unas eco vehiculares Los 100 vatios de potencia que da la Icon 7000 Lo demás es la propagación Ya sabes tú que la propagación es la que manda E a 3, Maipapa, e a 5, Golpa, PatCharl y Movi Roger Ah, pues yo le digo Y a 5, Golpa, PatCharl y Movi E a Golpa, 3, Maipapa Oye, pues perfecto Sí, bueno Lo que pasa siempre es eso Dependemos de la propaganda de la propagación Y a veces nos da Muy buenas alegrías A mí por lo menos en estas épocas me encanta poder escuchar ahí penínsulas Porque bueno, ibas a...